El Pleno del Congreso rechazó esta mañana la admisión de dos mociones de vacancia presidencial que presentaron las bancadas de izquierda en contra de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por la investigación preliminar que afronta por el denominado caso Rolex. Antes de la votación, el Presidente del Parlamento, Alejandro Soto, dio cuenta de que el número de congresistas hábiles era de 119, por lo que se requería de 48 votos para admitirlas a trámite. El resultado de la primera votación fue de 33 votos a favor, 49 en contra y 15 absenciones. Se trató de la moción de orden del día 10.8.50 que presentó la bancada de Perú Libre el sábado 30 de marzo, después de que un equipo de fiscales y policías allanara la vivienda de Boluarte Segarra, en Surquillo, y el Palacio de Gobierno en el marco de las diligencias por el mencionado caso. Son las 7 de la noche con 13 minutos. Bueno, es claro, blindaje, clara intención de permanecer en el Parlamento hasta el 2026. Y no porque necesariamente Catusca tengan que vacar a la Presidenta, pero el escenario de la moción de vacancia era preciso para que la mandataria vaya y ante la representación nacional esclarezca los hechos que aún se niega a hacerlo ante la Fiscalía. Mañana es su cita. ¿Va a ir a declarar a la Presidenta o va a guardar silencio? ¿Va a ir a entregar pruebas, a ser transparente o se va a reservar el derecho de guardar silencio? Que también lo hizo en anteriores investigaciones que se le siguen contra. El ministro Rómulo Mucho estuvo hoy día en exitoso con Nicolás Lucar y ha dicho que la Presidenta de Nábulo Arte va a asistir hacia la Fiscalía, va a estar en la Fiscalía para dar su declaración. Esperemos que se cumpla. Bueno, que vaya no es el problema. También se fue Pedro Castillo en su momento y se fue a guardar silencio. También se fue de Nábulo Arte y se fue a guardar silencio con respecto a las muertes en las protestas en su contra. O sea, el problema no es la asistencia, el problema es lo que vaya a decir o lo que no quiere decir la forma como se pueda callar.